Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu parecida Pero con mi dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Viguita, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro color A puro color Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro color No, 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 no Devuélveme el aire En línea de jueces Ruth Vázquez y Ernesto D'Alessio La maestra María del Sol Tomen sus paletas, por favor Tomen sus paletas, por favor A la cuenta de tres Uno Dos Tres Nueve, diez, diez Y el voto secreto ¡Está muestro! ¡Está muestro!